La normativa ISO ha elaborado una medida más profunda sobre cómo las organizaciones deben elaborar las líneas de control respecto al COVID-19, dijo Carlos Adán Rodríguez, especialista en salud y seguridad ocupacional. El ISO elabora la 45005, que aquí da una perspectiva más profunda de cómo la organización debe elaborar las líneas de control respecto al COVID-19. Uno de los puntos más importantes es el home office, el trabajo en casa, cómo se deben manejar los protocolos dentro de la casa, el control que debe haber de los sitios comunes dentro de la casa, el estar cuestionando, por ejemplo, si mi hijo va al colegio, cuál es el sistema de control que existe en el colegio, si hay otra persona en mi casa que también labora, cómo es el nivel de control en esa otra empresa y cuáles son los protocolos que voy a tener. Y va desde la división de la ropa de trabajo, ponerla aparte, el lavado de manos, la desinfección con alcohol gel. Entonces esto nos ha dado una perspectiva mayor de control para poder evitar esa contaminación. Rodríguez se recordó que una de las áreas que más se afectó en el 2019 es el área de mantenimiento. Nosotros hemos estado en contacto con muchas organizaciones y una de las áreas que más se afectó al comienzo del 2019 y todavía en pocas fracciones se viene dando en este 2020 y el 2021 es el área de mantenimiento. El área de mantenimiento industrial es un área de que tiene que deambular por toda la empresa y al deambular por toda la empresa estamos exponiendo a toda esta gente, los mecánicos, los eléctricos, los que hacen trabajos especiales. Entonces ellos deambulan y esta fue una de las áreas más afectadas con esto del COVID. Actualmente los protocolos sí se están siguiendo, pero también hemos visto poca sostenibilidad de estos protocolos. Por eso la ISO viene a darnos más pistas y más piezas que tenemos que armar en nuestra estrategia para evitar la contaminación. Noticias 12, Darlen Tellez.